Inicia una nueva batalla legal en contra de 12 agentes federales por la muerte de Anastasio Hernández, el migrante que falleció mientras estaba en custodia de oficiales en la frontera de San Isidro. Carlos González tiene lo último. La demanda civil de la familia de Anastasio Hernández contra el Departamento de Justicia agrega dos enmiendas. La primera, exceso de fuerza con tortura. Estamos hablando sobre una persona que está en el piso, que está esposado, que está rodeado por 13 o más agentes federales. Hicieron un círculo, continuaron golpeando a Anastasio Hernández con más de 20 personas. Y que se le aplica una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra aplicación de electricidad. Nuestra posición es que claramente lo están torturando. Otra enmienda es el hecho de violación de sus derechos, conocido como el due process y la supresión de evidencia visual. Que los agentes obtuvieron teléfonos de personas y borraron cosas que se habían grabado. Solamente las personas que hacen algo mal quieren borrar la evidencia. La familia busca si hay alguien más que haya tomado video la noche del 28 de mayo del año pasado. El que ven en la pantalla es una de las armas principales en la demanda. Ese video puede decir más de lo que yo podría decir en mi vida de lo que ocurrió. El jurado va a escuchar esto en un momento y determinar si esta es una persona que está peleando o pidiendo auxilio por su vida, pidiendo ayuda. La demanda podría tomar hasta casi dos años sin llegar a las cortes. Mientras tanto no se ha establecido aún la cantidad de dinero que pide la familia. Los abogados piensan que eso lo determina el jurado cuando llegue el momento. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.